Muy bien pues vamos a abrir nuestra Biblia por favor en el libro del Éxodo Le voy a pedir que abra su Biblia en el Éxodo En el capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Y dice la Biblia en Éxodo 20 versículo 1 Dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí La palabra de Dios en estos versículos a partir del versículo 3 Vienen descritos los 10 mandamientos Fue esa lista de 10 cosas que Dios quería que los, sus hijos hicieran 10 instrucciones de parte de Dios, 10 mandamientos de parte de Dios Para, para sus hijos Y sabes hermano en muchos aspectos La palabra de Dios, la Biblia es sumamente clara En muchos aspectos, en la gran mayoría te podría yo decir es sumamente clara Y es sumamente clara por ejemplo cuando nos habla acerca del adulterio Y de la fornicación Es tan clara que ninguna persona como pastor se me ha acercado O se le ha acercado a un líder y preguntarle Oiga pastor quisiera yo preguntarle ¿Fornicar es bueno o es malo? O que llegara alguien y preguntara Oiga pastor adulterar está correcto o como lo ve usted Porque la Biblia es sumamente clara en esos aspectos No, no hay ninguna duda No hay ninguna duda en robar No hay ninguna duda en mentir Son, son preceptos que están en la palabra de Dios Sin embargo hay ciertos aspectos o decisiones En nuestras vidas cotidianas Que pudieran tornarse ambiguos Que pudiéramos nosotros no estar tan certeros En la palabra de Dios y no saber cómo hacerlos No saber cómo tomar las decisiones Y ahí en muchas ocasiones a mí me han preguntado Y son cuestiones que son más, más difíciles de contestar Como lo que está sencillamente escrito en la palabra Y entonces hay veces que me preguntan Pastor quiero hacerle una pregunta Le doy o no le doy permiso a mis hijos De tener Facebook y redes sociales Y cuando nosotros leemos los 10 mandamientos No dice ninguno no tendráis Facebook ¿verdad? Entonces ya no está tan fácil No está tan fácil la respuesta Si cuando me preguntan Oiga le digo a mis hijos acerca de los reyes Y de Santa Claus es muy fácil contestarle Yo le digo diles que eres tú Porque la palabra de Dios dice no mientas Si no mientas Pero cuando hay ese tipo de situaciones Donde no se ve a cierta si es malo o si es bueno Si puede constituir algo correcto o no En esos momentos ambiguos es Cómo debemos tomar esas decisiones como hijos de Dios De acuerdo a su palabra Hay muchas personas que me preguntan Oiga me recomienda usted Hace poco me dijeron Me recomienda usted Comprarle un celular A mi hija adolescente Si y si nosotros buscamos en la palabra de Dios No vas a encontrar exactamente esa instrucción Si no compréis No, no lo vas a encontrar Pero sin embargo Cuando nosotros leemos Los diez mandamientos Más que un mandamiento Que lo es Detrás también hay un principio bíblico Que puede ser aplicado A muchas otras circunstancias Y de esa manera poder nosotros Tomar decisiones Hay veces que me preguntan Oiga es correcto ir al cine O no es correcto ir al cine Hay preguntas que la persona Verdaderamente tiene la duda Y nosotros debemos sacar De los diez mandamientos De esos preceptos que el Señor dio Cuál es el concepto Cuál es el principio bíblico Que puede ser aplicado No solamente a lo que es específico en la Biblia Sino en otras decisiones Que pudieran tornarse ambiguas Y para eso entonces Vamos a iniciar una serie Que nos va a llevar un par de meses Y esta serie es acerca De analizar cada uno De esos diez mandamientos Y cuál es el principio espiritual De bendición Para que lo apliquemos en nuestra Biblia ¿Cuántos dicen amén? Vamos a iniciar entonces Una serie de conferencias A partir del día de hoy Y por las próximas diez semanas Vamos a estudiar Los diez mandamientos Pero un mandamiento por semana Pero más que el mandamiento Vamos a escudriñar El principio bíblico De ese mandamiento Para que lo podamos aplicar En diferentes áreas De nuestras vidas Amén ¿Sabes hermano? Los mandamientos No son restricciones Y muchas veces Y muchas veces Cuando una persona Es ajeno a Dios Ve los mandamientos Como restricciones Y entonces como restricciones Los toman Pero cuando nosotros Podemos analizar El principio bíblico El principio espiritual De cada uno De esos mandamientos Nos damos cuenta Que más que una restricción Los principios Son una bendición Para nuestras vidas Cada uno de los De las aplicaciones De estos mandamientos Son una tremenda bendición Desata Trae una tremenda bendición Sobre la vida Sobre la familia De esa persona Que lo cumple Que cumple Esa ley espiritual Que está en el mandamiento Y entonces dice aquí La palabra de Dios Que habló Dios Todas estas palabras Si y tienen ustedes Que saber que Sube Moisés al monte Y le da a Dios Las instrucciones Y le dice Mira junta todo el pueblo Y les voy a hablar Y entonces baja Moisés Le dice quiero que Todo el pueblo Este ahí Y decía nadie puede Tocar el monte Tienen que estar A las orillas Pero Dios va a hablar Con ustedes Y entonces estaba Moisés En primera fila Y estaba todo el pueblo Atrás Y se escuchó La voz de Dios Y Dios empezó A hablarles Pero al pueblo Le dio temor Y entonces dijeron No, no queremos Que Dios nos hable Moisés No queremos Que Dios nos hable Ve tú Moisés Que te hable a ti Y tú vienes Y nos dices Que te dijo Ellos querían Un intermediario No querían Ellos tener Una Una Unidad Con el Señor Y sabes Estos mandamientos Dios los dio Para que existiera Una unidad Con el Señor Y para que todos Nosotros pudiéramos Tener una comunión Como la que tuvo Moisés La El propósito De Dios Para su pueblo Era que pudiera Hablar con cada uno De ellos Pero ellos Por la dureza De su corazón Decidieron Poner un intermediario Entre la palabra De Dios Y ellos Y ese intermediario Era Moisés Pero estos Estos Principios Bíblicos De los mandamientos De los diez Mandamientos Nos llevan Nos llevan A tener Una plena Comunión Con Dios Cuando aplicamos El principio Cuando abrazamos La fe En el principio Bíblico Y podemos ser Nosotros No como el pueblo Que esperaba Que le hablara Moisés Sino ser nosotros Aquellos que podemos Entrar a la presencia De Dios Y conocer A nuestro Padre Celestial En la intimidad De su presencia No son restricciones Son principios De bendición Y el primer Mandamiento El primer Mandamiento Lo vemos Ahí en el En el versículo Número tres Que dice No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí Ese es el primer Mandamiento Está en Éxodo Capítulo 20 Versículo Tres No tendrás Dioses Ajenos Delante De mí Ese mismo Mandamiento Estaban unos Fariseos Y se acercaron Al Señor Jesucristo Y Para tentarle Le decían Señor Cuál es El más grande De los mandamientos Y yo te voy a pedir Que abras La Biblia Viene en los evangelios Pero lo vamos a leer En el de Marcos Segundo de los evangelios Segundo libro Del Nuevo Testamento Marcos Capítulo 12 Versículo 28 Marcos Capítulo 12 Versículo 28 Lo tienen Hermanos Dice Acercándose Uno de los escribas Que los había Oído disputar Y sabía Que les había Respondido bien Le preguntó Cuál es el primer Mandamiento De todos Jesús le respondió El primer Mandamiento De todos Es oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Este es El principal Mandamiento Y el Señor Jesucristo Dio ese mismo Mandamiento Que vimos En Éxodo Capítulo 20 Versículo 3 Pero todavía Lo ahondó Más Todavía Lo explicó Más Profundamente Pero es exactamente El mismo Principio Y ese Principio Bíblico Del mandamiento Número Uno Hermano Para que lo Anotes Es el principio De prioridad Número Uno Ese es el Principio De prioridad Y ese Principio De prioridad Hermano Lo que significa Es Dios Es Primero El primer Mandamiento El cual Dios Le dio A Moisés Hablando Claramente Con él Y el cual Fue repetido Por nuestro Señor Jesucristo En los Evangelios Tiene Un principio Espiritual Y ese Principio Espiritual Es Dios Es Primero Dios Está Por sobre Todas Las cosas En nuestras Vidas En nuestras Jerarquías Dios Debe De ser Lo Número Uno Y entonces El principio Se vuelve Algo Más Aplicable A nuestras Vidas El principio Bíblico Porque Podemos Nosotros Pensar No tener Dioses Ajenos Delante De él Y entonces Llega una Persona Después De su Encuentro Y tira Verdad Todos Sus Ídolos A lo Mejor Había Puesto Su 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 Confianza En Un ídolo En una Pata De conejo En un Agua Bendita O había Puesto Su Su Confianza En cualquier Otra cosa Que no es Dios Y nosotros Decimos Bueno No tener Dioses Ajenos Delante Del Señor Los voy A quitar Es Correcto Pero todavía Va más Profundamente Tiene Un Principio Bíblico Y es El Principio De Prioridad Dios Es Primero Dios Es Primero El Primer Mandamiento Tanto En la Ley De Moisés Como En el Nuevo Pacto En la Sangre De Cristo Es Que Dios Sea Primero En Nuestras Vidas Ese Es El Principal Mandamiento Así Lo Dijo El Señor Jesucristo Con Ese Principio Dios Es Primero Podemos Tomar Muchas Decisiones Que Pudieran Parecer Ambiguas Me Ha Preguntado Alguna Vez Oiga Es Malo Ir Al Cine Nosotros Les Enseñamos En Los Encuentros Por Ejemplo Acerca De La Música Del Mundo Y Nosotros Les Damos El Consejo De Que La Música Del Mundo Toda Es Incorrecta No Hay Una Sola La Música Del Mundo Deprime Tremendamente A Las Personas Si Ya La Música Del Mundo Ya Se Pasó Ya De La Raya Ya Se Pasó De La Raya Promueve La Promiscuidad De Una Manera Terrible Los Videos Que Pasan En Las Televisiones Hermanos Ya Son Cuestiones Sexuales Explícitas Es Una Aberración Lo Que Está Sucediendo Yo Te Digo Algo La Música Del Mundo No Te Metas Pero Hay Vezes Que Hay Cosas Ambiguas Si Ir Al Cine Ver Una Película Es Algo Bueno Es Algo Malo Si Sabes Una Cosa Siempre Tienes Que Tener Este Principio En Tu Corazón Dios Es Primero Dios Es Primero En Una ocasión Fui A Trabajar A La Ciudad De Guadalajara Y Fui A Trabajar Con Mi Hermano Sergio Y Estábamos Nosotros Teníamos Dos Citas Muy Importantes En Las Nuestra Primera Cita Terminamos Una Cita Muy Importante Nos Fuimos Atendimos Nuestra Segunda Cita Y Por Ahí Más Menos De Las Tres De La Tarde De Estar Trabajando Desde Las Ocho De La Mañana Terminamos Si El Primera Parada Forzosa De Aquella Persona Que Visita La Ciudad De Guadalajara Son Las Carnes En Su Jugo Cierto No Es Cierto Pues Fuimos A Las Carnes En Su Jugo Que Además Es Uno De Los Restaurantes Que Tiene El Premio Record Guinness De Que Te Sirven Más Rápido Entonces Le Dices Quiero Una Carne En Su Jugo Tal Y Estás Diciendo La Palabra Y Te Están Sirviendo El Plato Una cosa Impresionante Terminando De Comer Pues Teníamos Ya No Teníamos Ninguna Otra Cita Y Frente A Nuestro Hotel Había Un Cine Y Nos Cruzamos Y En Ese Entonces Estaba Saliendo Una Película Que Era La De Los Avengers De Acuerdo Y Entonces Estaba En IMAX Y Tú Sabes Cuánto Cuesta Un Boleto De IMAX Pero Como Iba Yo Solo Con Mi Hermano No Iba Con Los Hijos Alcanza Más Fácil Verdad Nomás Hay Que Comprar Uno No Cinco Y Nos Metimos Carísimo 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 Y Empieza La Película Nos Sentamos Empieza La Película Una Película Muy Extraña Pero Hubo Una Al Principio No Llevaba Ni Diez Minutos Ni Cinco Minutos La Película Y Sale El Protagonista Malo El Que Se Supone Que Era Malo Y Se En En Un Metales Que Según Esto Eran De La Misma Armadura Del Escudo Del Capitán América Y Toma Esas Piedras Y Dice Estas Son Mis Piedras Y Sobre Estas Piedras Edificaré Mi Iglesia Así Lo Dice Y Si Tú La Viste Pues Sabes Lo Que Te Estoy Diciendo En Ese Instante Volté A ver A mi Hermano Y Le Dije Esto Yo No Lo Puedo Ver Y Me Dijo Yo Dios Es Primero Y Ningún Payaso Se Va A Burlar De Mi Dios Eso Es El Principio Bíblico Tú No Vas A Ver En La Biblia Que Diga No Veas Los Avengers No Lo Que La Biblia Dice Dios Es Primero Si Sabes Que Dice La Palabra De Dios Y Amarás Al Señor Tu Dios Con Todas Tus Fuerzas Con Toda Tu Alma Con Todo Tu Ser Si Sabes El Principio Bíblico Entonces Tú No Puedes Estar En Un Lugar Donde Se Estén Burlando De Tu Padre Celestial Tú No Puedes Estar En Ese Lugar Y Ahí Ese Principio Bíblico A Diferentes Cosas Oiga Es Bueno Ver Harry Potter Bueno Tú Sabes Que A Dios No Le Agrada La Hechicería Yo No Te Digo Que Este Mal Ver Una Película Si Las Escoges Bien Si No Están En Contra De La Palabra De Dios Si No Están En Contra De Nuestro Señor Si No Están En Contra De Este principio Tú Puedes Ver Una Película Y Pasar Un Buen Tiempo Con Tu Familia Viéndola No Está Mal Pero Si En La Película Que Escogiste De Repente Se Burlan Del Señor Hermano En Tu Vida Tú Le Tienes Que Demostrar A Dios Con Hechos Que Dios Es Primero Y Antes Me Vale Un Bledo Lo Que Pague En El Cine Y Si Lo Pierdo Está Perdido Voy A Escuchar Nada Que Le Ofenda A Mi Dios No Voy A Participar En Nada Que Le Pueda Ofender A Mi Dios Porque Dios Es Primero Ese Es Mi Primer Mandamiento Me Lo Enseñó El Señor En El Antiguo Testamento Me Lo Reafirmó Mi Señor Jesucristo En El Nuevo Testamento Es El Primero Y Más Grande Mandamiento Dios Es Primero Dios Es Primero De esa Manera Entonces Viendo Nosotros El Principio Bíblico Ya Lo Podemos Aplicar A Muchas Áreas De Nuestras Vidas Y Así Como Hay Un Principio Bíblico En Este Mandamiento Hay Un Principio En Cada Uno De Los Siguientes Nueve Hermano Yo Te Invito A Que Estas Semanas Que Vienen No Faltes Porque Vamos A Salir De Aquí Con Sabiduría De Lo Alto Con Principios Bíblicos Para Tomar Decisiones Guiadas Por Dios En Nuestras Vidas Y Que Nos Vaya Bien Porque Los Principios De Los Mandamientos Son De Bendición Tremenda Para Nuestras Vidas En Camino Extremo En Nuestras Clases Se Nos Enseñan Las Prioridades Y Esas Prioridades Están Sacadas De Estos Versículos De Estos Mandamientos Y Cuando Nos Enseñan Las Prioridades Nos Dicen Primero Está Dios ¿Verdad? Primero Está Dios Y lo Leíamos En El Gran Mandamiento Que Dice El Señor Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Si Lo Primero Nuestra Vida Tiene Que Ser Dios Hemos Aprendido Que Después De Dios En Nuestra Vida Nuestras Jerarquías Debe Estar Nuestra Familia En El Caso Y Ese Estamos Hablando Del Núcleo Familiar De La Familia A La Que Perteneces De La Casa Entonces En El Caso De Un Jovencito Es Núcleo Familiar Su Siguiente Jerarquía Son Sus Padres En El Caso De Un Varón O De Una Mujer Casados Es Núcleo Familiar Esa Siguiente Jerarquía Es Su Esposa En Importancia En Su Vida Solamente Arriba De Tu Esposa Está Dios En Jerarquía En Tu Vida Solamente En Principio Está Dios Y Después Debe Estar Tu Esposa Si Después Están Los Hijos Si Puedes Tu Tomar Esa Clase Si Te Hay Hay Una Separación Porque Podríamos Nosotros Pensar Dios Es Primero Pero Confundirnos Acerca Del Ministerio Si El Ministerio Y Nuestra Relación Con Dios Son Dos Cosas Distintas Pero Yo Quiero Ser Aquí Muy Claro Estos Estos Principios Bíblicos Estas Jerarquías Que Hemos Aprendido Nos Sirven Para Tomar Decisiones En Una Ocasión Una Persona Tenía Que Dar Una Clase Aquí En Camino Extremo Y No Llegó Y Sus Alumnos Se Quedaron Esperando Y No Llegó La Maestra Y Cuando La Llama El Pastor A Cuentas Le Dice Oye Tenías Una Clase Y Le Dije Usted Me Enseñó Las Jerarquías Mi Mamá Tenía Un Dolorón De Cabeza Pues Yo Me Quede Mi Mamá Es Mi Prioridad Si Sabes Ahí Está Cometiendo Un Tremendo Error Porque A la Hora De Tomar Decisiones Cuando Tú Te Comprometes A Algo Hermano Lo Tienes Que Cumplir Cuando Tú Te Comprometes Algo Yo Estoy De Acuerdo Si Su Mamá Por Ejemplo Se Accidentó Y Había Que Llevarla A la Cruz Roja De Inmediato Porque Se Estaba Desangrando Voy De Acuerdo Que No Viniera Pero Por Un Dolor De Cabeza Ella Debió De Haber Cumplido Y Vamos A Suponer En El Caso De Una Persona Se Compromete En La Iglesia Y Por Alguna Cuestión Por Ejemplo De Trabajo Es Algo Que Acabo De Dar Una Consejería Hace Poco Y Llegó Un Varón Y Me Dijo Pastor Tengo Una Tremenda Oportunidad De Puedo Y Quiero Pedirle Que Me Ayude Quiero Dejar Alguno De Esos Ministerios Y Vimos Cuáles Eran Los Que Le Pudieran Estorbar En Sus Estudios Y Entonces Él Hizo Un Trámite Pero Sabes Mientras Se Consigía A La Persona Que Lo Esto Es Para Toma De Decisiones A La Hora De Que Tú Vas A Decir Yo Me Comprometo A Servir En Las Clases De Niños Si En Ese Momento Tú Tienes Tus Principios Y Tus Prioridades Y Dices No Va A A Mis Hijos No No Les Va A A Me Anoto Ya Te Anotaste Entonces Ya Tienes Un Compromiso Y Lo Tienes Que Cumplir De Acuerdo Esto Es Cuando Estamos Tomando Decisiones No Tomas Una Decisión Cada Sábado Será Que Voy O No A Servir No Si Tienes Un Compromiso Tienes Que Hacerlo Si Las Circunstancias Familiares Cambian Y Puedes Ya No Cumplir Entonces Vienes Y Haces Un Trámite Y Renuncias A Tu Servicio Pero De Una Manera Adecuada Cuantos Dicen Amén Nosotros Tenemos Que Poner A Dios Primero A Dios Primero Y Poner A Dios Primero Hermano Significa Que Lo Mejor De Tu Vida Tiene Que Ser Para Dios En El Huerto Del Edén Salió Por Pecado Adán Y Eva Y Tuvieron A Sus Hijos Dos Varones Abel Y Caín Y Entonces Trajeron Ellos Una Ofrenda A Dios Y Dice La Palabra De Dios Que Caín Trajo Frutos Del Señor Y Dice La Palabra De Dios Que Abel Fue A Buscar Lo Mejor Que Tenía Y Encontró Él Era Pastor De Ovejas Y Encontró La Mejor Oveja Que Tenía Y Esa Fue La Que Le Trajo A Dios Y Dice La Palabra De Dios Que Vio Dios Con Agrado La Ofrenda De Abel Pero No Así La De Sabes Hermano Este Principio Aplica A eso Tú Y Yo Tenemos Que Aprenderle A Dar Lo Mejor A Dios Vas A Orar Tú Le Dices Señor Tú Eres El Primer Lugar De Mi Vida Pero No Tengo Un Segundo Para Ti Puedo Dedicarle Ocho Horas A Mi Trabajo Cuatro Horas A Las Redes Sociales O Más Puedo Dedicarle Al Deporte Puedo Dedicarle A Tantas Cosas Pero No Tengo Un Segundo Para Ti Entonces Esa Persona Verdaderamente En Los Hechos En Sus Palabras Puede Ser Pero En Los Hechos Será Que Dios Está En El Primer Lugar De Su Vida Si Dios Fuera El Primer Lugar De Tu Tendrías Un Lugar De Privilegio Para Él Un Lugar De Privilegio En Tu Agenda El Mejor Lugar Entonces Si Estaríamos Demostrando Verdaderamente Que Dios Que Dios Es El Primer Lugar En Tu Vida Cuando Le Sirves A Él Con Todo Tu Corazón Y Cuando Dejas Tu Comodidad Para Servirle Y Ser Sus Brazos De Amor Llevar Una Palabra De Aliento Ir A Orar Por Una Persona Ahí Estás Sirviendo A Dios Lo Lo Estás Demostrando No Nada Más Le Primer Lugar En Mi Vida Sino Lo Demuestro Dándote Mi Vida Misma Dándote Lo Mejor De Mi Vida A Ti Señor Dándote Lo Mejor De Mi Vida Cuando Yo Veo A Los Jóvenes En El Grupo De Jóvenes Que Están Sirviendo Al Señor Y Están Sirviendo Y Los Años Más Lúcidos Más Fuertes De Su Vida En Los Que Podrían Estar Haciendo Un Papalote Como La Gran Mayoría De Los Jóvenes Lo Están Haciendo Ellos Dicen No Lo Mejor Las Primicias Mi Juventud Es Para Dios Yo te Digo Hermano Dios Se Agrada De Eso Y Un Tremendo Galardón Hay Para Esos Jóvenes Que Le Dan Lo Mejor De Su Vida Al Señor Tremendo Galardón Van A Tener Matrimonios Hermosos Hijos Bendecidos Una Vida Gloriosa En El Nombre Del Señor Jesucristo Porque Le Están Dando Lo Mejor Al Señor Aprende A Darle Lo Mejor A Dios Lo Mejor De Tu Vida Lo Mejor De Tu Día Dáselo Al Señor Cuando Escaseó Porque Dejó De Llover La Palabra De Dios Dice Que El Profeta Elías Oró Y Dejó De Llover Y Entonces Elías Llegó A Una Región Donde Había Una Viuda Y Llegó Hasta La Casa De La Viuda Porque Ahí Lo Mandó El Señor Y Le Dice La Viuda Mira Nada Más Me Queda Este Poquito De Aceite Me Lo Voy A Comer Junto Con Mi Hijo Y Vamos A Esperar La Muerte Porque Ya No Hay Nada Más Y Entonces Le Dice El Profeta Mira Vas Agarrar El Aceite Vas A Preparar Los Panes Me Sirves A Mi Primero Y Luego Comen Ustedes Que Locura Oye El Profeta Estaba Más Fuerte Que La Viuda O Necesitaba Más Ayuda La Viuda Que El Profeta Si Pero Sabes Una Cosa El Profeta Estaba Ahí Representando A Dios Y La Viuda Obedeció Y Entonces Servía De La Tinaja Y Nunca Se Escaseaba Y Entonces Le Dijo Sabes Una Cosa Nunca Va Escasear Esa Tinaja Así Que Empieza A Llenar Odres Grandes Y Véngelos Y Empezó La Señora A Llenar Y Nunca Escaseaba Porque Le Dio Lo Primero Al Señor En Una ocasión Llegó Un Joven Conmigo Y Me Decía Pastor Me Está Yendo Mal Económicamente Pero Me Está Yendo Mal Tengo Mis Hijos Pastor Me Decía Estoy Desesperado Yo Le Dije Tú Diez Más Me Dijo Pues Unas Veces Si Otras No Porque Cuando Llego Al Final Del Mes Pues Si Me Quedó Un Poquito Lo Doy Pero Si No No Yo Le Dije Mira Cámbialo Al Revés El Primer Sentado El Primer Cheque Que Saques Que Sea El Del Señor Pero Pastor Y Si No Llego Al Mes Le Dije Pruébalo Pruébalo El Primero Que Saques Dáselo A Dios Y Lo Empezó A Hacer Si Lo Empezó A Hacer Desde Ese Primer Mes Empezó A Tener Bendición Si Desde Ese Primer Mes Empezó Bendición Y El Otro Día Lo Vi Y Me Dijo Pastor Ya Me Compré Una Casa Ya No Tengo Problemas Económicos Y Desde Que Usted Me Enseñó El Primero De Mis Cheques Siempre Es Para Dios Siempre Es Para Dios Y No Le Fallo Y Dios No Me Ha Fallado Es Un Principio Bíblico Dios Es Primero La Palabra De Dios Lo Dice Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Demás Cosas Te Serán Añadidas Cuantos Vida Que Sea Verdaderamente Sabes Hermano Hermana La Única Forma Escúchame Esto La Única Forma De Que Tú Puedas Llegar A Ser Un Íntimo De Dios Íntimo De Dios Es Que Dios Sea Lo Primero En Tu Vida Esa 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 La Llave A La Presencia De Dios Dios No Intima Con Absolutamente Nadie Que No Lo Pone En Primer Que Poner A Dios Como Lo Primero En Tu Vida Como Lo Primero En Tu Vida Este Mandamiento De Que Dios Sea Lo Primero Es La Llave Para Tener Intimidad Con Nuestro Padre La Diferencia Entre El Pueblo Si Me Acompañas Ahí Donde Estamos En Éxodo 20 En Éxodo Capítulo 20 Donde Estábamos Leyendo Los Diez Mandamientos Cuando Termina De Dar El Décimo Mandamiento Que Es No Codiciar Versículo 18 Dice Éxodo 20 18 Y le Voy A Pedir A Mi Hermano Del Piano Si Puede Pasar Al Frente Éxodo 20 18 Dice Todo El Pueblo Observaba El Estruendo Y Los Relámpagos Y El Sonido De La Bocina Y El Monte Que Humeaba Y Viendo El Pueblo Temblaron Y Se Pusieron De Lejos Y Dijeron A Moisés Habla Tú Con Nosotros Y Nosotros Oiremos Pero No Hable Dios Con Nosotros Para Que No Muramos Y Moisés Respondió Al Hermana Estos Principios De Los Diez Mandamientos Tenían Un Gran Propósito Y El Gran Propósito Era Hacernos Íntimos De Dios Dios Estaba Diciéndote Que Necesitas Hacer Que Necesitas Tener Para Que Tú Y Yo Podamos Ser Íntimos Para Que Nada Se Interponga Entre Tú Y Yo Esos Eran Los Mandamientos Sin Embargo El Pueblo Le Dijo Al Señor No Me Da Miedo Entrar A Esa Presencia Yo No Quiero Pon Un Intermediario Sabes Hay Veces Que Nos Podemos Parecer Mucho A Ese Pueblo Y Pasamos La Semana Entera Esperanzados En Que El Pastor Entre A La Presencia De Dios Y El Sábado O El Domingo Traiga Una Palabra A Mi Vida Eso Hermano Es Poner Un Intermediario Entre Tú Y Dios Congregarnos Es una Bendición Y cantar Y escudriñar La palabra Es algo Es algo Hermoso Pero Para Ti Además Hay Algo Preparado Y Dios Quiere Intimidad Contigo Dios Quiere Ser Un Padre Dios No Quiere Que Estés Solamente Escuchando Su Palabra Su Voz Cada Ocho Días Cada Ocho Días Sino Dios Quisiera Estar Contigo Todos Los Días El Requisito Para Que Esa Persona Como Moisés La diferencia Entre el Pueblo El Pueblo Escuchaba Los Mandamientos Y Los Los Tomaba Como Tales Hacía Rajatabla No Hagas No Hagas No Hagas Y Así Lo Atendía Pero Moisés Entendía El Principio El Principio De Agradar A Dios El Principio De Que Dios Sea Lo Primero En Mi Vida Es Más Profundo Es Más Profundo Hermano Para Moisés Los Ídolos Por Favor Eso Eso Ya Había Quedado Atrás Eso Aunque Él Había Salido De Egipto Aunque Había Sido Un Principal Ahí Eso Ya Había Quedado Atrás Él Iba Todavía Más Profundo Lo Mejor De Mi Vida Para Dios Porque Él Es El Primero En Mi Vida Y Por Eso Moisés A Diferencia Del Pueblo Fue Un Íntimo Un Íntimo Pon A Dios Como Lo Primero En Tu Vida Ese Es El Primero Y Más Grande Mandamiento Que Le Ames Por Sobre Todas Las Cosas Por Sobre Todas Las Cosas Que Le Ames Por Sobre Todas Las Cosas Que Le Ames Por Sobre Ti Mismo Porque Cuando Tú Amas A Dios Por Sobre Ti Mismo Puedes Privarte De Pecados Por Amor A Dios Y Vas A Decir No Voy A Fornicar No Voy A Caer En Adulterio Porque Amo A Dios Y Él Es Lo Primero En Mi Vida Y Es Más Importante Mi Dios Que Mismo Y Que Mis Placeres Eso Pasa Un Segundo Término Dios Es Lo Número Uno En Mi Vida Y Entonces Esa Persona Que Dice Dios Tú Eres Lo Número Uno Y Lo Vive De Esa Manera Tiene La Llave A La Entrada La Comunión Con El Padre Y El Padre Le Galartona Con Su Presencia Moisés Entendió El Principio Bíblico Los Hebreos Los Israelitas Solamente Dijeron Tiren Tiren Baales Y Las Aceras Pero Moisés Fue Más Allá Moisés Entendió El Principio Moisés Dijo Dios Tú Vas A Ser Lo Número Uno En Mi Vida Tú Vas A Ser Lo Número Uno En Mi Vida No Va Haber Nada Por Encima De Ti En Mi Corazón Señor Tú Vas A Estar En El Primer Lugar Y No Solamente Van A Voy A Demostrar Dándote Lo Mejor De Mi Vida Lo Mejor De Mi Vida Para Ti Señor Porque Tú Verdaderamente Eres Lo Número Uno En Mi Vida Sabes Hermano Me Da Un gusto Tremendo Y Aunque No Fue Planeado Así Este Primer Mandamiento Lo Escudriñamos Y Este Primer Principio Que Dios Fue Lo Número Uno En Nuestras Vidas Lo Escudriñamos En Padre Y Si Hay Un Regalo Que Tú Le Puedes Dar Al Padre Celestial Es Decirle Señor Yo Quito Todo Lo Que Estorbo Yo Quito Todo Lo Que He Puesto Antes Que Ti Y A Partir De Ahora Señor Yo Declaro Que En Mi Vida Dios Es Primero Dios Es Primero Dios Es Primero El Principio Bíblico De Este De Este Mandamiento Es Poner A Dios Por Sobre Todas Las Cosas En Nuestras Vidas Yo Te Voy A Pedir A Que Cierres Ahí Tus Apuntos T Amén. Hay veces que se acercan jovencitos que están teniendo noviazgos con personas que no son cristianos y este versículo, este principio de la palabra de Dios les aplica a ellos cuando les dices esa relación te está acercando a Dios o te está alejando de Dios. Porque Dios es lo primero en tu vida y luego le preguntas lo segundo en tu vida son tus padres, esta relación te está acercando a Dios o te está alejando de tus padres también. Muchas veces no lo entienden, cuando no lo entienden es cuando han puesto esa relación por encima de Dios, es cuando han puesto esa relación por encima de Dios. Pero cuando una persona ha puesto a Dios por sobre todas las cosas y Dios te pide algo tú lo puedes hacer sin ningún problema. Cuando una persona se enamora de Dios es la diferencia entre aquel que dice oiga si me hago cristiano tengo que dejar de fumar. Siempre que me preguntan eso y le digo vete a tu encuentro y pregúntale tú a Dios y cuando salen me dicen mire pastor le agarran la cajetilla y la tiran. No es que yo te dé un mandamiento no vas a encontrar en la Biblia no fumaráis. No lo vas a encontrar pero cuando escuchas y dices Dios es lo primero en mi vida y no voy a dejar que nada estorbe mi relación con Dios. Entonces muchas decisiones se pueden desprender de eso, muchas decisiones de nuestra vida cotidiana que pudieran ser ambiguas, que pudieras tú decir no están claras en la Biblia. Se hacen sumamente claras a la luz del principio bíblico y del principio espiritual que Dios sea lo primero. Si algo quita a Dios del primer lugar entonces no lo hago porque Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a pedir que cierre ahí sus ojos. Bendito Dios estamos delante de ti. Hay veces Señor que cuando escuchamos ese principal y más grande mandamiento. De amarte a ti Señor por sobre todas las cosas que tú seas primero Dios. Que en nuestra jerarquía tú estés Señor en el primer lugar por encima de todo y de todos, de mí mismo. Lo podemos Señor a veces entender y comprender, pero a veces Señor es tan difícil vivirlo. Se tiene que hacer carne Dios porque es espíritu, es vida, es un soplo de vida Dios. Bendito Padre yo quiero que tú seas lo número uno en mi vida. Yo quiero que tú seas Señor el primero siempre Dios. Entonces Padre muchas decisiones de mi vida fácilmente se van a poder tomar. No voy a ver cosas que te ofendan Dios. No voy a ver cosas que te ofendan Dios. No voy a escuchar cosas que te ofendan Dios. O que se burlen de ti o de tu palabra Dios. Porque tú eres primero. Tú eres primero. Tú eres primero. Dios bendito. Más que volvértelo a decir. O volvértelo a cantar. Yo te lo quiero demostrar Dios. Que tú eres el primero en mi vida. Te lo voy a demostrar Señor. Con un paso de fe. Dándote Señor a ti el mejor tiempo de mi día. Mi tiempo de oración y de devoción a ti. Va a ser un tiempo privilegiado Dios. No el tiempo que tengo prisa. Sino un tiempo especial en el día. Un tiempo para ti. Te voy a demostrar Dios. Tú eres lo número uno en mi vida. Y te voy a servir con pasión Dios. Te voy a servir con pasión. Porque tú eres lo número uno en mi vida Dios. Y me voy a alejar del pecado y me voy a alejar del pecado y de la maldad Señor. Porque verdaderamente te quiero agradar Señor. Más que agradar a los hombres. Más que agradarme a mí mismo. Primero estás tú Señor. Primero estás tú. Bendito Dios. Primero estás tú Señor. Primero estás tú. Lo número uno en mi vida Dios. Lo número uno en mi vida Dios. Bendito Dios. Bendito Padre. Hoy Señor yo estoy delante de ti. Y quiero volver Señor. Hacer ese compromiso. De que tú seas mi primera prioridad. Hoy Señor yo declaro en mi vida. Dios es primero. Dios tú eres primero. No hay nada antes que tú Señor. Delante de ti. Y delante de tu presencia Señor. Yo te lo digo. No hay nada que se interponga. No hay nada Señor. Hoy declaro tu mandamiento. El principal. El más grande Señor. Bendito Dios. Amarte a ti. Por sobre todas las cosas. Con toda mi alma. Con todas mis fuerzas. Con todo mi ser. Y con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. 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 Te damos gracias Dios. Te damos gracias Dios. Yo no quiero Padre. Vivir. Los. Mandamientos. Señor. Como una serie Padre. De restricciones. Yo quiero vivirlos. Como los vivió Moisés. Como unos principios. De bendición. Los cuales abrazo. Con toda mi alma. Porque me acercan a la intimidad. Con mi Padre Celestial. Son Señor. Las cosas que me enseñaste. Que te agradan. Para acercarme a tu corazón. Y ser íntimo tuyo Dios. Y hoy entiendo este primer principio. Y este primer mandamiento. Señor. Mi prioridad. Eres tú. Y no habrá. Dioses ajenos. Delante de ti Señor. En el nombre. De Jesús. En el nombre. De Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Gracias.